Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Este 14 de septiembre la Secretaría de Salud de Guanajuato reportó 334 nuevos contagios de COVID-19. Esto hace que la entidad alcance los 39.071 contagios acumulados. De ellos, hay 32.429 pacientes ya recuperados y se mantienen 2.321 casos todavía en investigación. De acuerdo con el reporte, se registraron 25 fallecimientos más y se llegó a un total de 2.588 pérdidas humanas. El rompimiento de las medidas de sanidad y de sana distancia puede derivar en el incremento de casos COVID-19 dentro de las próximas semanas. Así lo advirtió el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, que exhortó a los ciudadanos a que se queden en casa ante los festejos patrios. El aislamiento en casa, recalcó, es la única manera infalible para estar a salvo del coronavirus. En ese sentido, pidió que valoren si el riesgo es mayor que el beneficio. El funcionario estatal puntualizó que aunque sean reducidos los contagios y las muertes por COVID-19 en el estado, indicó que la pandemia no ha sido controlada y recalcó que la contención de casos depende de todos los ciudadanos. Entre las 2 y las 3 de la tarde se registraron en León tres ataques armados en las colonias Arvide, Margaritas y Azteca. Los hechos fueron calificados por el secretario de Seguridad Mario Braborrona como parte de la disputa entre grupos delictivos en León. Primero, se reportaron dos hombres que fallecieron en Las Margaritas y minutos más tarde en la colonia Arvide se suscitó un tiroteo en el que un hombre resultó asesinado y uno más está hospitalizado. En la colonia Arvide, cerca de la zona de bancos, el funcionario municipal se presentó y ahí expuso que se hizo un acordonamiento de la zona para que la Fiscalía General de Justicia pueda realizar las pesquisas. Minutos más tarde de esta declaración se dio un ataque en la colonia Azteca. Sobre ello, el funcionario municipal reconoció que de forma simultánea se dieron los hechos. Todos los detalles los encuentras en nuestro portal. Por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti más información.